Hola, soy Rayan Faiz, delegada de alumnos de la UPV, y aquí represento a todos los estudiantes de la Universitat Politècnica de València. Además, soy estudiante de Ingeniería Agroalimentaria y el Medio Natural. Estoy aquí porque vengo a hablar con el rector y a preguntarle algunas dudas que tenemos los estudiantes. Hoy, el rector responde. Buenas, rector. Bueno, la primera pregunta que quiero realizarle es ¿cómo se siente usted con los estudiantes? ¿Los conoce? ¿Tiene cerca sus realidades? ¿Cómo se reflejaría usted con los estudiantes? Bueno, lo primero, por favor, tú te llamé a la rector y agradecerte además tu disposición como representante de todo el alumnado de la Politécnica a participar en estos diálogos con el rector. Bueno, ¿cómo me siento con los estudiantes? ¿Los entiendo? Bueno, vamos a ver el centro, la esencia, el pilar fundamental de cualquier universidad, su estudiantado. Las estudiantes, los estudiantes, ese es el origen de la universidad, de toda la vida. Luego han ido evolucionando, se han añadido otras misiones a la universidad, pero todo en la universidad gira en torno a los estudiantes. Y yo creo que todos los días, cada día, cuando llegamos aquí a trabajar, los responsables, bueno, pues los directores, el rector, los vicerectores, los directores académicos, de que deberíamos estar pensando qué podemos hacer para entender mejor a los estudiantes, facilitar su aprendizaje y de alguna manera conseguir y colaborar a que tengan, digamos, una mejor carrera profesional en su futuro. Y bueno, pues es lo que intentamos. Yo espero que estemos teniendo éxito. Al final, yo siempre digo una cosa, que el éxito de una universidad es el éxito de sus egresados y egresadas. Si a los estudiantes de este momento les va bien en el futuro, es porque algo estaremos haciendo bien. Y es, vamos, para mí es el objetivo fundamental. Como rector me ha tocado asumir, además una etapa interesante, lo estábamos hablando antes, ¿no? La de salida de la pandemia. Y mi propósito era incluso llegar más lejos que el simple hecho de recuperar esa situación que teníamos previa a la pandemia. Y yo creo, y me gustaría que me lo confirmaras, que lo hemos conseguido. Sí, yo creo que sí. Y además hemos ido hacia adelante, ¿no? Hemos sumado a lo que teníamos. Fíjate todas las actividades deportivas, que es una faceta importante. Actividades de socialización en el campus. A mí me parece, fíjate, estamos poniendo el foco en el tema del progreso de los estudiantes, de alguna manera estar pendientes de ellos, tratar de disminuir al máximo el fracaso académico, reorientar a los estudiantes. Y para eso, la vida en los campus es fundamental. Porque la socialización esa de los estudiantes, con compañeros, con compañeras, también les ayuda de alguna manera a superar dificultades. O sea, y esto es algo que muchas veces no hemos tenido en la cabeza, pero es fundamental. Y yo creo que tenemos una universidad que, bueno, mi objetivo es que sea, no sé, un referente para cualquiera que quiera seguir estudios universitarios, bueno, pues dentro de la amplia oferta que tenemos nosotros. Totalmente. Y hablando un poco también de la pandemia, yo creo que a ti te tocó justo el momento en el que estábamos saliendo de ella, saliste elegido como rector. Y echando un poco vista atrás de esos dos años que han pasado, dentro de tu programa electoral, obviamente, ¿crees que has conseguido los objetivos que tenías propuestos? ¿Cuáles son los que te faltan? Y ¿qué es lo que a lo mejor crees que se te puede quedar pendiente, no? Un poco en vista de estudiantes. Yo creo que es importante analizar el pasado y también un poco lo que viene después. A ver, yo accedí con un programa y además con unas promesas que dije, estas además se van a ejecutar de manera rápida, inmediata. En este momento voy a alcanzar el ecuador de mi mandato y sí que puedo decir que en un porcentaje altísimo el programa ya está cumplido. De las acciones concretas que aparecían definidas, 48 en total dentro del programa electoral, hay 66 que ya están completadas. Y las otras, la mayoría están en progreso y hay alguna que tengo que decir y que no son las relacionadas con los estudiantes que, bueno, pues en este momento no las hemos podido ejecutar todavía. Por ejemplo, una era una idea muy ambiciosa respecto a la posibilidad de que los profesores y profesoras pudieran tener años sabáticos. Bueno, pues hay circunstancias que no permiten abordar eso en este momento, pero lo queremos abordar. En el caso de los estudiantes, bueno, sabéis perfectamente que hemos hecho cosas, bueno, hemos reformado toda la normativa de progreso y permanencia, que esto es algo que ya decía antes de ser rector, que había que hacer y se ha hecho con éxito, creo yo. Tenemos el PIAE, el Programa Integral de Acompañamiento al Estudiante, que lo hemos extendido además hasta los estudiantes de doctorado, que no olvidemos que tenemos más de 2.500 estudiantes en doctorado, que es muy importante y son fundamentales. Bueno, y además hay otra cosa de la que no se habla, pero muchas veces el estudiante, la estudiante que más acompañamiento necesita es quien viene de fuera. Esto se sabe, esto se ha estudiado en universidades muy internacionalizadas y eso ocurre más en máster y en doctorado. Razón de más para intensificar esos programas de acompañamiento a los estudiantes en esos lados, pero hay que hacerlo en todos. Entonces, ¿dónde me gustaría a mí avanzar más? Pero claro, tenemos un contexto, unas normativas, un marco en nuestro país que es difícil y es tener currículums más flexibles. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Pues yo siempre hablo de esa oferta tan amplia, ese menú tan amplio que ofrecemos al estudiantado nuestro, de muchas actividades que son extracurriculares pero que son muy importantes para formarse, pero deberíamos poder hacer más cosas, currículos más flexibles que condujeran a títulos oficiales. Eso hoy por hoy la ley no nos lo permite, aunque yo siempre digo que, por ejemplo, los títulos dobles son una manera de tratar de conseguir eso con los mimbres con los que nos dejan trabajar. Y de hecho están teniendo mucho éxito y lo que hacen es que generan perfiles distintos a los de esos títulos que tenemos, que encasillan demasiado, ¿no? Porque hoy la formación, la formación tiene que ser una formación muy de base, muy de skills transversales que se dice o competencias blandas, también se dice algunas veces, que además permiten así al futuro profesional adaptarse y reciclarse muy fácilmente porque, bueno, las... O sea, al final tener un título no te encasilla en lo que eres, Para nada. Sino toda la oferta que tenemos, pues de forma como persona. Correcto, yo creo que lo tenemos todos clarísimo. Además creo que un punto en el que coincidimos es que la universidad forma personas para el futuro, entonces a partir de ahí es como tenemos que enfocar la universidad, ¿no? Todas las ofertas que tengamos, pues realizarlas. Pues a través de esto también me gustaría preguntarte un poco también, ¿no? Con el tema de la transversalidad, que las personas puedan pasar tiempo en el campus, que tengan más allá de lo que es dentro del aula. Creo que en la universidad, un poco analizando todos los centros, tenemos un problema que es la falta de espacios. Es decir, hay aulas en las que pues no cubre el número de personas o no hay el material disponible. Y eso también va de la mano de un poco el avance tecnológico que hemos tenido, ¿no? Que al final cada uno ya no va a clase con la libreta, el bolígrafo, sino va con el ordenador, ya no hace falta las aulas informáticas. ¿Cómo desde el rectorado se quiere abordar este tema de ampliar las aulas, conseguir más espacio? Porque recordemos que estamos en 32.000 estudiantes, que en dos años hemos aumentado 4.000 en el número. Entonces es un poco como lo tienes previsto. Sí, sí, te cuento, porque vamos a ver, es cierto que lo que ha pasado es que han cambiado las necesidades. Porque aquí hemos llegado a tener 45.000 estudiantes, básicamente con los mismos aularios. Esto es así. Incluso puede que en algún momento, algunas aulas menos. Porque, bueno, en estos años, desde que teníamos 45.000, se terminó la nueva Escuela de Bellas de los docentes. Ahora tenemos una acción en marcha, que están coordinando la Vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los Campus y el Vicerrector de Planificación con los directores y directoras de centros, bueno, y decano y decana, para tratar de hacer un aprovechamiento, digamos, más eficiente de los aularios que tenemos, de las aulas que tenemos. Porque si bien es cierto que hay escuelas donde, bueno, pues realmente es que no hay espacios, les faltan espacios, pues también hay otras escuelas que en este momento, coyunturalmente, y esto durará años seguramente, pues tienen espacios disponibles. Entonces, buscar formas de aprovechar mejor esos espacios. Porque actuaciones de infraestructura para esto, bueno, son costosas y además no se resuelven ni en un año, ni en dos, ni en cuatro. Entonces, ahora el camino es utilizar mejor lo que tenemos y en eso estamos. Y para hacer eso, otra de las cosas que estamos planteando es, bueno, tenemos que homogeneizar mejor las franjas horarias. Y esto nos ayudaría a hacer más cosas, a generar ofertas para los estudiantes que pudieran tener componentes de distintos centros. Y bueno, y hay una idea que tengo yo siempre y que la planteo, tal, lo que pasa es que vivimos en un contexto de agencias de evaluación y de tal que no ayuda, que es que debería haber menos horas de clase presencial. Y además no estoy inventando nada nuevo, porque este sistema existe en otros países. Lo que pasa es que este sistema lo que hace es, los temarios tienen que centrarse más en lo fundamental y lo que hay que hacer es, evidentemente, tutorizar bien el trabajo que las alumnas y alumnos hacen por su cuenta fuera del aula. ¿Cómo aprende más uno? Pues trabajando por su cuenta con el material y las guías que le da el profesorado. Pero esa es un poco la idea. Un poco de lo que comentas, el hecho de reducir las horas de clase daría también lugar a que los estudiantes tuviesen más espacio dentro de la universidad y que disfrutasen más de todo lo que oferta, más allá de las aulas. Yo creo que eso es muy importante porque una cosa en la que coincidimos los dos es el tema de poder compatibilizar, porque al final un estudiante no es un estudiante de 18, 19 hasta los 22, tenemos miles de perfiles y miles de personas que trabajan, tienen que compatibilizarlo con su familia, hay gente que tiene hijos, hay gente que se dedica a la representación, gente que se dedica al voluntariado. Yo creo que el horario ese de 8 a 2, al final el tan estigmatizado, hace que tengas ese límite de decir es que a lo mejor la universidad no es para mí o el de 3 a 7. ¿Cómo ve el equipo rectoral en este caso? El poder adaptar esto de aquí a un futuro, lo que serían los que quedan los dos años, o incluso propuestas que se pueden hacer para un poco compatibilizar créditos, a lo mejor convalidar, que sirva una optativa con una actividad, que supera a lo mejor los seis créditos que conocemos todos. Bueno, en este momento, empezando por el final, ya podemos llegar a 18 créditos de reconocimiento de actividades, que incluye, por supuesto, optativas o cosas cursadas, incluso en el centro de formación permanente, que tiene una amplísima oferta y que una parte de nuestro estudiantado, pues a lo mejor quiere aprender determinadas aplicaciones informáticas, o a lo mejor desarrollar, a lo mejor skills de estas de, no sé, expresión oral o cosas así, y hay unas ofertas fabulosas, o mejorar sus capacidades lingüísticas, en el idioma que sea. O sea, todo esto lo tenemos y hemos subido, yo quiero recordarlo, porque teníamos hasta un reconocimiento, hasta un máximo de 6 ECTS, y ahora lo tenemos mínimo de 6 y máximo de 18, o sea, que hemos triplicado ese máximo. Es un reconocimiento de que hay multitud de actividades extracurriculares que forman al estudiante, y eso incluye todas estas actividades presenciales en los campus, que son fundamentales. O sea, ha habido momentos, y además durante la pandemia, que no, 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 esto ya, la enseñanza pasa a ser online. No, no. El campus es insustituible para muchísimas cosas. Y luego has mencionado más temas. El tema de la flexibilidad horaria y otra cosa. O sea, ahora mismo la formación universitaria tiene que estar disponible para, digamos, todos los estratos, llamémosle, de edad. O sea, cada vez la formación es más, digamos, las necesidades de formación cambian más, y entonces uno puede necesitar volver a la universidad con 30, 35, 50, 60 años. Esto nos lo tenemos que plantear así, y puede tener que venir a tomar de alguna manera pequeñas píldoras formativas. Pueden ser, a lo mejor, certificados los minors estos que estamos llamando, o a lo mejor puede ser para cursar un determinado máster, o quizás porque se quiere replantear su vida profesional y volver a hacer un grado, y replantearse, ¿por qué no? Yo creo que eso tiene que ser así. Y flexibilidad, que la debemos tener, y se la debemos a los ciudadanos, porque somos un servicio público. Esto no se nos puede olvidar. Entonces tenemos que hacer compatible esa flexibilidad, obviamente con el bienestar de las personas que trabajan en la universidad. Ya hablo del profesorado, ya hablo del profesorado de administración y servicios, pero no tiene ningún sentido que nos planteemos cerrar la universidad a las 6 o las 7 de la tarde. Ningún sentido. Aquí tenemos que estar trabajando con los turnos, respetando y reconociendo el esfuerzo, pero no tendría ningún sentido. Estaríamos dando un mal servicio público. Totalmente. Pues hablando un poco de todo este tema, yo creo que en la Universidad Politécnica tenemos un nivel de investigación pionero, transferimos mucho a la sociedad, que al final es un poco el objetivo final que comentabas antes, pero es que es verdad que yo quiero centrarme en una cosa, que es la docencia. Al final, el estudiante que va al aula recibe una clase, en la que hay veces que un profesor, a lo mejor no se centra tanto en dar la docencia, y más en la parte de investigación. ¿Qué propuestas podemos ofrecer o qué formaciones? Porque al final entendemos que un docente no tiene por qué saber cómo dar clase. Los estudiantes quieren saber cómo podemos, a lo mejor nosotros, recibir esa docencia de la manera que necesitamos. No puedo adaptarlo a nuestras necesidades. Sí, este problema viene de un hecho que conocemos bien el profesorado, y es que la carrera docente ya desde hace años se ha planteado como algo que, digamos, la mejora, el progreso en tu posición como profesor o profesora, está basado fundamentalmente en los méritos de investigación. Y entonces, claro, pues hay mucho profesorado que eso le hace, bueno, yo me voy a centrar en lo que me es más, lo que me rinde más para yo mejorar, y esto es humano y no es condenable. Entonces, ¿qué hace la universidad frente a esto? Bueno, tenemos el indicador de actividad docente, tenemos las encuestas de estudiantes, tenemos el ICE, que todo lo que haga es poco. Nuestro mistral. Vuestro mistral, que yo creo que ayuda mucho, que ayuda mucho, y esto pues a veces puede resultar incómodo, pero bueno, yo creo que tiene que haber un control por parte del usuario del servicio que recibe. Y bueno, y en ese tema también hemos progresado. Sí, la idea es que... Hemos reducido tiempos, habían algunas otras cuestiones para preservar el anonimato de quien a lo mejor plantea una reclamación, una queja. Entonces, bueno, yo creo que esto, por lo que me dice la vicerectora y lo que veo y me comentáis, ha mejorado y me alegro mucho de esto. Pero bueno, tenemos que ir más en esa línea, de valorar más la actividad docente, y esto es lo que tiene que ayudar. Hay un debate, hay un debate en el sistema universitario español sobre este asunto, y nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando para recuperar la mención esta del programa Docentia, de ANECA, y lo estamos haciendo con éxito, porque yo como rector me encontré con que habíamos perdido eso, lo habíamos perdido, y entonces nos pusimos a trabajar. Yo agradezco la labor de la vicerectora y su equipo de Marival, que, bueno, pues hemos entrado ya en el carril, tengo además noticias muy recientes, todavía no oficiales, de que la cosa va bien, la cosa va bien, vamos a tener un informe pronto, y bueno, vamos a ver si lo recuperamos ya de una manera definitiva, y a ver si, porque esto es un tema, era un compromiso del Ministerio de Universidades, de plantear lo que se llama un sexenio docente, es decir, una evaluación del profesorado cada seis años, en función de la calidad de su docencia. Bueno, pues esto es otro tema, que si se llega a implantar, podría ayudar también a que nos centráramos más en dar una docencia de calidad. Totalmente, y hablando de la docencia, yo creo que muchas veces, aparte del talento académico, que tiene un estudiante, de centrarse en sus estudios, de intentar sacar las mejores calificaciones, también tenemos otro tipo de talento, el que podemos ver en generaciones espontáneas, en grupos de debate, en representación estudiantil, que tenemos personas muy formadas, ¿qué es lo que plantearías para reconocer ese tipo de talentos, que ya no son tanto dentro del aula, y se pueden evaluar mediante una calificación, que a lo mejor, por ejemplo, desde la representación sí que lo llevamos como propuesta, que es el evaluarlo a través de las competencias transversales, que no sea una evaluación dentro del aula, sino que se puede adquirir a través de otra actividad. ¿Cómo se podría plantear eso? Y no sé, a lo mejor es una propuesta que... Es una buena propuesta, porque ahora mismo tenemos ese reconocimiento que comentábamos de hasta 18 ECTES, que es un progreso, hemos triplicado el número de créditos, que se pueden reconocer, la evaluación de las competencias transversales, es algo que, bueno, somos una universidad también pionera en este tema, desde hace años, esto hay que reconocerlo, pero nos falta generar más cultura de cómo evaluar esto y cómo hacerlo. Entonces, bueno, estamos en ello, estamos en ello, pero no es sencillo, o sea, cómo se evalúa la capacidad de liderazgo que desarrolla un estudiante a través, por ejemplo, de las labores de representación, que son importantes y que seguro que os preparan para el futuro profesional, o las capacidades de autogestión, de organizarse, etcétera, que generan los grupos de generación espontánea, que, vamos, son admirables, a mí la verdad es que me dan, vamos, esto lo digo, me dan envidia. A mí me hubiera gustado encontrarme, cuando yo estudié, eso no existía, obviamente, una universidad así, porque desde luego hubiera aprovechado muchas de estas oportunidades, pero, ¿eso cómo se evalúa? Pues es difícil, pero el beneficio de todas estas, digamos, posibilidades formativas es clarísimo, y además hay una cosa, es, se ve en, bueno, simplemente la satisfacción de los estudiantes, ellos lo valoran, y eso ya hace que sea una cosa muy importante para la universidad. A ver, es que sí, yo creo que coincidimos en la mayoría de las cosas, en docencia, futuro, y lo más importante, que es que la universidad genere personas que vayan a salir a la sociedad y que entreguen lo máximo posible. La última pregunta sería, ¿con qué dos palabras podrías resumir de aquí al futuro qué es lo que te queda por hacer, o qué es lo que a ti te gustaría hacer? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué me gustaría hacer? Vamos a ver, estamos en un momento de cambio, y es posible que de un cambio mucho mayor de lo que estamos percibiendo o imaginando, ahora se habla de todo el impacto de las tecnologías estas de inteligencia artificial, que tampoco son tan inteligentes, pero bueno, que son una herramienta muy importante. Estamos hablando de la digitalización, estamos hablando de las competencias transversales, de la flexibilidad curricular, ahora mismo la formación, uno se puede formar sin pagar matrículas, accediendo a MOOCs impartidos por universidades y por profesores de todo el mundo. Ese salto, yo quiero aprovecharlo, y de alguna manera poner a esta universidad en esa rampa, en una trayectoria que se va capaz de aprovechar todas esas oportunidades con éxito. Y no es fácil, no es fácil porque como decía tenemos un marco normativo que yo creo que no es del siglo XXI, pero es lo que tenemos, entonces dentro de ese marco tenemos que ir por ese camino porque si no lo hacemos lo harán otros y dejaremos de cumplir como servicio público al servicio de los ciudadanos, y al servicio de la formación de los futuros y futuras profesionales. Pues muchísimas gracias, rector, por responder a mis preguntas y nada. Pues gracias a ti, la verdad es que ha sido un placer, te lo agradezco de nuevo y bueno, los estudiantes, las estudiantes, sois el corazón de la universidad, la razón de ser. y ya como te decía, bueno, pues hay pocos trabajos, pocas profesiones tan bonitas como trabajar con estudiantes. Es una, yo siempre lo digo, es una, sin desmerecer a ninguna otra profesión, pero una de las profesiones más nobles que hay en este mundo es eso, enseñar, investigar, yo creo que es algo maravilloso. Muchas gracias, rector. A ti. A ti.